Tengo las cenizas de nuestro bebé, ¿qué hacemos? Y yo, ¿cómo? Yo no lo quiero enterrar, quiero que esté cerca de nosotros. Jacqueline Bracamontes es una de las figuras públicas que a lo largo de su vida, al igual que muchas otras famosas, han padecido el fuerte malestar de perder un bebé. En su momento, la actriz y su esposo Martín Fuentes estaban muy, muy contentos y emocionados al saber que estaban embarazados, ya que no solamente era su primer embarazo. Tiempo después, ellos se enteraron que serían mellizos. Tristemente, la actriz perdió a uno de sus bebés a tan solo tres días de su nacimiento. De ese embarazo, únicamente pudo nacer su hija Jackie. En muy pocas ocasiones, Jacqueline Bracamontes ha hablado al respecto. Nunca lo tuve en mis brazos. Físicamente nunca me despedí de él, aunque Martín guardó la ceniza, así él nunca me dijo. Y ahora, aquí, en el Muro de la Fama, te traemos más detalles acerca de esta triste, lamentable situación, pero que al final, afortunadamente, tuvo un final feliz. Ya que la propia actriz aseguró, Esta ha sido una de las lecciones que le ha marcado su vida por completo. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! A través de una pequeña entrevista que tuvo Jacqueline Bracamontes, la actriz con la voz entrecortada habló del momento, en el cual ella estaba perdiendo a su bebé hace ocho años. A pesar de que esto ya tenga un tiempo de haber sucedido, sigue siendo muy fuerte para ella, como mujer y como mamá. En esta pequeña entrevista, Jacqueline Bracamontes contó que ella ni siquiera vio a ese bebé. Pero en definitiva, lo más fuerte es que él seguía dentro de ella. Cuando nació, mi chiquito ya había f***ido. Estaba dentro de mi panza y ya había f***ido. Jacqueline Bracamontes contó que ese día del parto, su esposo Martín estaba tomando video. Él vio absolutamente todo, pero Jacqueline Bracamontes, en cambio, nunca lo vio. La protagonista de Las tontas no van al cielo aseguró que sin duda alguna ese día fue muy triste y le causó un gran malestar que hasta este momento no ha podido superar. A pesar de esto, Jacqueline Bracamontes se mostró muy feliz, ya que mencionó que en un momento sí, ella se estuvo preguntando por qué, por qué le había pasado eso a ella. Por qué ella había tenido que vivir eso junto con su marido. Por qué no se había permitido que ese bebé viviera. Una persona después le dijo a Jackie que dejara de preguntarse por qué, sino para qué. Jackie Bracamontes entendió que precisamente ese bebé llegó para permitir que su hija Jackie viviera. La actriz da las gracias porque su hija está en sus brazos y le puede dar todo el amor que a ese bebé nunca le pudo dar. Nunca lo tuve en mis brazos. Físicamente nunca me despedí de él, aunque Martín guardó la ceniza, así él nunca me dijo. Tiempo después, cuando Jackie Bracamontes estaba embarazada de sus bebés, su esposo Martín le dijo que él tenía las cenizas de ese bebé que perdieron. Jackie no tenía ni idea. La actriz platicó que esa noticia la dejó en shock, pues cuatro años después, por fin su esposo le había dicho la verdad. En ese momento ellos acudieron a un ritual para poder despedirse de ese bebé, su pequeño hijo Martín, que perdió la vida a pocos días antes de nacer. Jackie Bracamontes contó que su deseo era mantener las cenizas junto a ellos, aunque no fuese de una manera física. Quiero que esté cerca de nosotros. Le dije, entonces vamos a esparcir las cenizas en el mar. Y eso fue lo que hicimos. A través de esta entrevista, Jackie Bracamontes comentó que ella jamás había platicado que habían despedido las cenizas de su pequeño hijo Martín. En ese ritual tan especial, en ese momento ambos se pudieron despedir de su hijo Martín. Ambos lloraron todo lo que tenían que llorar. Y a partir de ese momento, afortunadamente, sus corazones se sintieron más tranquilos. De acuerdo con lo que mencionaron algunos medios de comunicación en su momento, Jackie Bracamontes, con 34 semanas de gestación, empezó a tener contracciones. Debido a eso, tuvo que ser hospitalizada para tener una cesárea urgente. Cuando la estaban revisando los médicos, empezaron a notar que algo no andaba bien. Fue ahí cuando se dieron cuenta que uno de los bebés estaba sin vida dentro del vientre de Jackie. Al momento de su nacimiento, el pequeño Martín ya tenía tres días completamente sin vida. Esto, por supuesto, también podía afectar a Jackie, por lo que de inmediato los médicos tuvieron que actuar. Sacaron a los dos bebés y pusieron a la pequeña Jackie en terapia intensiva. Jacqueline Bracamonte se tuvo que recuperar de su cesárea, con la tristeza de haber perdido a un bebé, pero con la gran felicidad y orgullo de todavía mantener a una. La actriz comentó que esto también le dio muchísimas fuerzas. Y a pesar de que se pasó un mes completamente llorando, todos y cada uno de los días, ella tenía a una pequeña personita que dependía al 100% de ella. Hoy, Jackie Bracamonte y Martín Fuentes están felices de la vida con su preciosa familia. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que cheques nuestro siguiente video, lo único que tienes que hacer es dar clic aquí. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.